muy buenas noches a todos bienvenidos a este curso de programación básica hoy día vamos a hacer los conceptos básicos de lo que es programación desktop y programación web entonces vamos a conocer qué diferencias hay entre un tipo de programación y el otro quien les habla el profesor willy blas va a estar a cargo de este curso y iniciemos de una vez entonces cuando nosotros desarrollamos aplicaciones la intención es desarrollar una aplicación para una empresa que realice algún tipo de trabajo administrativo a estos a estos tipos de aplicación también se les llama aplicaciones relacionales o sistemas de información entonces existen dos maneras o dos tecnologías que nos permiten hacer esto las aplicaciones texto o de escritorio y las aplicaciones de vía web la diferencia entre una y otra es que la aplicación desktop la tenemos que instalar en la computadora es decir es como una aplicación como si fuera el word o el excel entre uno de los lenguajes más conocidos o más usados aquí en el perú para desarrollar este tipo de aplicaciones tenemos el visual fox pro el visual fox pro no es un lenguaje de programación como el java o el c más más que son lenguajes de programación netos para el desarrollo de aplicaciones sino que el visual fox pro es una herramienta un entorno de desarrollo más orientado justamente a este tipo de aplicaciones viene con su propio motor de base de datos que en estos tiempos ya es un poquito desfasado pero en el perú aún lo usan bastante en especial las entidades gubernamentales por ejemplo en el estado tiene un software llamado el ciaf que es obligatorio para todas las entidades gubernamentales este ciaf está desarrollado en visual fox pro y trabaja con tablas libres aunque últimamente van a sacar una versión nueva con visual fox pro se puede hacer programas muy interesantes aquí por ejemplo les voy a mostrar un programa desarrollado en visual fox pro que es un programa de logística para una municipalidad y ustedes pueden ver aquí entre todas las opciones que tiene nos vamos aquí a las órdenes de compra para ver un formulario desarrollado en este en este entorno de desarrollo los pueden ver miren que es una aplicación muy muy interactiva muy fácil de usar y esto se logra con una facilidad tremenda en visual fox pro aquí puedes hacer no solamente formularios programación sino también reportes y como les digo esto viene también con su propia base de datos es una base de datos anticuada para él para nuestros tiempos pero para aplicaciones pequeñas es excelente también puede trabajar con otros motores de base de datos como mysql post green sql server u otros entonces se hace una herramienta bastante potente entonces este este tipo de aplicación es una aplicación de esto o de escritorio yo tengo que instalarla en la computadora para poder usarla la base de datos se guarda o en esta computadora o en una computadora de la red local o en un servidor de la red local otro dato importante que debemos saber es que este tipo de aplicaciones pueden trabajar en una red local si nosotros quisiéramos que trabaje vía internet tendríamos que trabajar ya con una base de datos como mysql post y sql server o cualquier otro motor de base de datos pero tendrían que compartir la base de datos es decir dar acceso a través de internet a la base de datos y esto es un poco arriesgado entonces para solucionar este problema de tener aplicaciones en vía internet es decir por ejemplo si tienes una empresa que tiene dos locales una o en una ciudad y otro en otra ciudad o en otro país y deseas que la información sea la misma que interactúe en estos dos sistemas puestos los locales entonces esta aplicación si podría funcionar pero tendríamos que compartir la base de datos el motor de base de datos colores les indicaba y esto es un poco arriesgado ya que si alguien por ahí tiene la base de datos el usuario y la contraseña podría no solamente editar el sistema o los datos del sistema sino toda la base de datos entonces es muy bien muy arriesgado entonces es por eso que aparecen los los sistemas basados en plataformas web que son en realidad páginas web pero que se comportan como si fueran un sistema vamos a ver vamos a hacer aquí una demostración entonces como les había dicho los sistemas web son páginas web que se comportan como sistemas aquí por ejemplo podemos ver una página web pero sin embargo que pide un usuario una contraseña y un robo para ingresar no y si ustedes se fijan aquí tiene un menú en el navegador me parece un menú con muchas opciones como si fuera un sistema en escritorio y funciona justamente como un sistema de escritorio no se dan cuenta tienen ventanas tiene formularios tiene grillas se comporta totalmente como un sistema cuál es la diferencia entre este sistema y el sistema de esto uno una diferencia o una ventaja es que no necesitas instalar ningún programa para correrlo solamente necesitas el enlace el enlace del sistema o de la página web recuerden que esto es una página web pero que se comporta como un sistema entonces solamente necesitas el enlace y el usuario y la contraseña y puedes ya estar trabajando en el sistema eso que implica que si tú viajas a china a japón no sé o algún país distante y quieres ver información del sistema podrías hacerlo ingresando a un navegador es decir a internet colocando la dirección y podrías tener acceso al sistema entonces estos sistemas prácticamente están disponibles en todo el mundo no necesitas instalar nada solamente tener el acceso el usuario y la contraseña otra de las ventajas que tiene es que la seguridad es más reforzada entonces ya no tienes que compartir la base de datos lo que lo único que tú compartes él es el acceso al sistema entonces si alguien por ahí tiene el usuario o la contraseña lo que va a hacer es tener acceso justamente al sistema pero no va a poder borrar toda la base de datos no te entendía que podría manipular editar y todo lo que ustedes quieran pero no borrar la base de datos entonces esas son las diferencias entre estos dos sistemas gracias